Y luego es Pachuca y Ziquil, Pantasquillo, Ciudad de México, son los municipios que más nos siguen, donde más nos vemos. Nada más, es más para acá, ¿no? Le giro acá tantito en el que llegue. Sí. Ya te que llegue y ya. Ya le giramos. ¿Listo? ¿Puedes arrancar? Vamos a arrancar. 51 hombres, sí. Yo no tengo, ¿no? No te corrijo. Ay, espera. Perdón No, mucho Nada más no puedo bailar Sí Es que se siente identificado con esa canción No, no estamos igual a que Revenida, vamos a entrar Cinco Cuatro Tres Dos Hola, muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Gracias a todos ustedes Por sintonizar radio y televisión de Hidalgo Hoy estamos transmitiendo Como todos los días, desde Pachuca Para todo el estado de Hidalgo A través del 12.1 de televisión El canal del pueblo Y por supuesto también en radio estatal En la cadena de radio estatal Es viernes 18 de octubre del 2024 Y los saludo con muchísimo gusto Su amigo Andrés Torres Aguirre En los controles Saúl Ortiz Buenos días En la cámara del Güero Aldo Gracias Allí en la cabina Shanik Muy buenos días A mis compañeros también de televisión Ya hablabía usted Yasmín Islas Con nosotros este viernes Yasmín Buenos días Buenos días Andrés Buenos días Aldo Buenos días a todos y a todos ustedes Estoy muy contento de estar este viernes con usted Qué bueno, bueno Nosotros también estamos muy contentos De tenerte aquí con nosotros Yasmín Aldo Falcón Aldo Isurón Buenos días Qué tal Andrés Excelente viernes para todos Qué tal una mañana muy fría No, no Ahora sí se sintió otra vez un amanecer frío En la zona metropolitana de esta capital Cuídese mucho Las enfermedades de temporada Ya lo sabe usted Las enfermedades respiratorias están a la orden del día Buenos días a mis amigos en el vocero Huasteco 10 Desde AM El vocero Huasteco Allí en Huejutla También 92.7 de frecuencia modulada La Huasteca FM Gracias a quienes nos siguen Tiene 96.5 de frecuencia modulada La Voz del Pueblo Ñañó Radio Mezquital Gracias a quienes nos ven En www.vocalesonline.com.mx Que es nuestra página oficial Facebook Live Y en X Ahí está nuestra transmisión Aldo Falcón Nuestros correos electrónicos Así es Si gustan ponerse en contacto con nosotros Con este correo electrónico En vocalesradio.online.com.mx En X nos encuentran como En Instagram estamos como vocales-radio Y no olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y TikTok Nos encuentran como Vocales Radio También tenemos un número de WhatsApp Por si gustan mandarnos algún mensaje Alguna fotografía, algún video Es el 771-150-8105 A ver, repítenos el watch, por favor 771-150-8105 Muy bien, ahí estamos ya listos Para recibir sus mensajes, sus llamadas Gracias de verdad Y en YouTube están las vocales, ¿no? Ahí también estamos Ahí están las vocales Puede ver este programa O todos los anteriores Saludo con muchísimo gusto a Romino Osorno Romi, buen día ¿Cómo estás Andrés? Muy muy buenos días Yo muy contento de estar un viernes más Aquí en las Vocales Radio Muchas gracias, Romino Osorno Y bueno, vamos a empezar por el clima Tenemos también algunos problemillas ya De tráfico en la zona metropolitana de Pachuca Pero primero vamos al pronóstico, ¿no? Hace frío Hace frío y se siente De hecho, para Pachuca se espera una máxima de 21 grados Y una mínima de 9 grados En estos momentos tenemos una sensación térmica de 8 grados Oye, pero más temprano yo sentí más frío Y el termómetro de mi carro marcaba 0 Sí, sí, de hecho amanecimos muy frío De hecho, bueno, ya alcanzamos una temperatura hasta de 5 grados 5 grados en la madrugada, ¿no? 5 grados Frío para la capital La zona metropolitana de Pachuca ¿Pronóstico de lluvia? No, no hay muy baja la posibilidad de lluvia En el bellísimo Tulancingo, Rom ¿Cómo están las cosas? En el bellísimo Valle del Tulancingo El día de hoy nos encontramos a 9 grados Se espera una máxima de 19 Con una mínima de 10 Y el día va a estar mayormente nublado Así es que hay que tomar sus precauciones No hay posibilidad de lluvia Sin embargo, el frío Hay que recordar que en esa zona se siente muchísimo más Así es que hay que tomar las precauciones para no enfermarnos En la ventísima Huasteca En la Huasteca Nos esperamos con una máxima de 27 Una mínima de 20 Se espera pronóstico de cielos parcialmente nublados Como a la 1 de la tarde Y que crean si hay probabilidad de lluvia del 55% En el Valle del Mezquital Se espera una máxima de 25 Una mínima de 11 Y el pronóstico de condiciones Son parcialmente nublados De 8 a 12 del día A partir de ahí Pues va a estar un poquito soleado Y no se espera lluvia Así las condiciones climatológicas en el estado Complicado el tema del frío Porque vienen muchos frentes Desde el norte del continente Se habla de que tenemos temperaturas bajo cero Ya muy pronto Esta misma semana Hidalgo era uno de los estados Que estaba en la lista De aquellas entidades Donde habría temperaturas De 5 a 0 grados En algunas zonas Cuídense mucho por favor Vamos a entrar ahorita A temas de salud Les cuento Ahorita en un instante Nada más Por último Aldo Los temas del tránsito En Huasteca Ya hay accidentes ¿Verdad? Hace día tenemos un accidente En el boulevard En el Valle del Ángeles Esto es a la altura del puente Que conduce a la plaza de todos Los dos vehículos Están involucrados Y hay personas De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Y en ese cuadro Están arriba del puente Así es Es esta calle Que comunica Del tracionamiento Cedoria Y de las instalaciones de la feria Para incorporarse A la salida A Felipe Ángeles Hacia Ciudad de México Muy bien Bueno Pues esta es la zona Seguramente Hay problemas Hace como 3-4 semanas Un camión De doble Se quedó atorado En la curva Allá arriba Bueno Cuídense mucho Cuide su familia Si usted está preparando Para salir de casa Que no se le olvide su suéter Que no se le olvide Que viene abrigado Si van a la escuela Bueno Ya es viernes Tómenlo con filosofía Lo importante es aprender Lo importante es el conocimiento No tanto las calificaciones Vámonos Vámonos con calma Hay que ser Hay que estar Con esa templanza Rob Lo importante Es que el conocimiento Amacice Amacice Y si a eso le aumentas Que lo importante es llegar A nosotros Si no Porque la situación En el tráfico Cada vez se complica más Y sobre todo En horas pico Como las 7 de la mañana En donde Si vienes hacia el sur Bueno pues ya no tienes Por donde pasas Si pasas por Nuevo Hidalgo Están arreglando Entonces tú tienes que ir Por la lateral Por la parte de abajo Y bueno Se hace un congestionamiento Vial impresionante Si te vas Del otro lado También Es un caos Y también aquí Por el tecnológico De Pachuca Todo eso sigue cerrado Entonces como te podrás imaginar Se hacen cuellos de botella Impresionantes Así que intentes salir Con tiempo Y si no es así Pues lleve mucha paciencia No agarra el celular Por favor Sabes que a veces El tráfico desespera Y nos es muy fácil Tomar el celular Pero eso hace también Que pues nos distraigamos Y ocasionamos accidentes Entonces hay que ser Muy muy responsables Y muy pacientes Y también hay obras En la canadera Pachuca Si, si también Creo que hoy le toca La comparecencia Al secretario En esta glosa Del segundo informe Del gobierno Del mandatario Julio Menchaca Le toca la comparecencia No sé si es este viernes O es el viernes Dentro de ocho días Alejandro Sánchez Que es secretario Dentro de ocho días Seguramente el tema De las obras En bacheo Recarpetamiento Y todas esas Adecuaciones Que están haciendo A la red Carreteras Y de comunicaciones En nuestro estado Seguramente va a ser tema Y también En estos días No sé si lunes O el martes De la semana que entra Pero va a ser Una comparecencia Vespertina Le toca a la secretaria De transporte A la secretaria De transporte Seguramente el tema Terminará a colación Y el tema Del tusobús El tema Del tusobús Van a ser Seguramente De lo que hablarán Los secretarios Vamos a ver Qué tanto Los cuestionan Pero creo que el tema Al menos Lo van a tocar Muy bien Bueno Gracias a toda la gente Que nos escribió ayer Que nos ha escrito A lo largo de la semana Vamos a sacar todos Sus mensajes Porque bueno Debido a que hemos tenido Invitados Esta semana Nos ha sido Más difícil El tema De responder Preguntas Hablar Y saludos Así que bueno Gracias a toda la gente Que se ha tomado La molestia Hablarnos Rápidamente Para empatar Los temas Ya La secretaria de salud Da una alerta Que tengamos cuidado Porque siguen los casos De dengue Yo recientemente Allá en Tasquillo Tuve Conocimiento De una persona De un familiar Cercano Muere de dengue Y estamos En pleno octubre Son enfermedades Que son de tonas Tropicales Son enfermedades De temporada De frío Y sin embargo Por todas estas lluvias Artísticas Que tuvimos Durantemente 24 Pues siguen Reportándose Casos de dengue Además No solo en la Huastaca Que eran lugares Donde Generalmente Sino en el baño Necesitar La sierra gorda Sí Así es La secretaria de salud De hidalgo Reporta Que hasta La semana epidemiológica Número 39 Con corta El 28 de septiembre En el estado Se registran 901 casos De dengue No grave 119 de dengue Con signos de alarma Y 7 casos De dengue grave Estas cifras En comparación Con los registros De la misma semana De 2023 Que fueron 287 casos Representan un incremento Del 257.8% Fíjate 200 Mucho muy alto Mucho muy alto Más de mil casos ¿No? Porque dices 900 Regulares 100 graves Y 7 muy graves Si usted suma Son más de mil Exactamente Como parte del combate A esta enfermedad Durante la presente semana Epidemiológica Se fortaleció La estrategia Lava Tapa Poltea Y elimina Como parte Del autocuidado De la salud En localidades Pertenecientes A las jurisdicciones De Huecutla Jacala Sacualtipan Uchapan Y Simiquipan Y Tulancingo Entre las acciones Realizadas También se supervisó La limpieza De las viviendas Realizando El rociado De intradomiciliario Nebulizaciones Encuestas Y verificaciones Epidemiológicas Para el control Larvario Y eliminación Del mosco En su faceta Adulta De la misma manera Se implementaron Estas estrategias En espacios públicos Como escuelas Mercados Iglesias Panteones Unidades de salud Y las principales Calles De comunidades Con presencia Del vector Para proteger A un total De ochenta y nueve Mil setecientos Noventa y dos Habitantes La Secretaría De salud Reitera el llamado A la población Para fortalecer La estrategia De la estrategia Denominada Lava Tapa Volta Y elimina Para disminuir Los criaderos Del mosco Transmisor De este dengue Delicado el asunto Porque es totalmente Atípico No solo un crecimiento Exponencial Multiplicado De casos positivos Sino además Estamos ya Prácticamente En la última Reta Final del año Estamos Todavía Reportando Se reporta Mejor dicho Casos positivos Es un asunto Que hay que Cuidar Si usted está Me llama la atención Que pues solamente En el altiplano Y aquí en la zona Metropolitana de Pachuca No hay casos positivos Yo no sabía Que en Tulancino Pudiera haber Casos positivos Y mira Según el reporte Hay casos positivos De dengue De dengue Afortunadamente Creo que Leves Pero Al final Pues Estas cuestiones Son enfermedades Antípicas Antípicas Son enfermedades De muy De verdad De la pobreza Pobreza Extrema Si usted Revisan Nada más La historia De México Los españoles Que llegaron A México Tampos de la conquista Hace 500 años Por eso Se le llama Dengue Porque No Tenían Anticuerpos Llegan A un clima Tropical Como es En México Imagínense Desembarcan En Veracruz Hace 500 años Pues no Había De la parroquia Exacto Entonces Son víctimas De las picadoras De los mosquitos Las fiebres altas Les generaban Convulsiones Y los Pocos Con los alimentos Que tenían De medicina Pues decíamos ¿Qué tiene Esta ¿Qué está pasando? Dengue Porque estaban Convulsionando Fíjense que Vale la pena Mencionar Que los síntomas De dengue Van desde Fiebres leves A incapacitantes También presentan Dolor intenso De cabeza Dolor muscular Articular Dolor detrás De los ojos De los ojos Incluso Así como Este En rejuicimiento De la piel Para que estén Al pendiente ¿No? Es importante Estar atentos A los signos A estos síntomas Y Si usted Representa Cualquiera De estos síntomas No se automedique No crea Que es una gripa No crea Que es cualquier O sea Mejor vaya A centro de salud Atiéndase Y evite Cualquier Situación Que pueda Poner riesgo Desafortunadamente Hay casos Confirmados De muertes Por dengue En Hidalgo Y bueno Hay que estar Atentos Hay que estar Muy muy atentos Y sobre todo Con los niños Andrés Porque también Es un tema Que bueno Pues se sale De control Muy rápido Por justamente Lo decías bien Los anticuerpos Y todas estas cuestiones Entonces Hay que estar Muy muy pendientes Hay que estar Atentos A los menores De 5 años A los adultos mayores Si a usted le gusta Allí estar en el jardín Desderbando Si le gusta Estar viendo Sus plantitas También ahí Es un lugar Donde es probable Que pueda Desarrollarse Este mosquito Este mosquito El tema De la descacharización Como le decíamos En los tiempos Ahora Voltea Seca Limpia Tapa Que es La campaña De hecho Dan ciertas Recomendaciones Como utilizar Siempre repelentes En zonas Donde el cuerpo No traiga ropa Utilizar vestimenta Clara Que cubra los brazos Y pernas Especialmente Durante las actividades Al aire libre Colocar mosquiteros En puertas y ventanas En cuanto sea posible Usar ventiladores O aire acondicionado En las habitaciones Proteger las cunas Y las carioles Como bien decía Romina Por la gestión De los niños Y sobre todo Los muy pequeñitos Los bebés Utilizar repelentes Ambientales Como tabletas Al interior O espirales Al exterior Y en caso De presentar síntomas Bueno No automedicarse Y acudir A las autoridades Y el médico Muy bien Estamos ya listos Para ir al corte Ayer en exclusiva Le dimos primero Que nadie La noticia Sobre este nuevo hallazgo De dos personas Que fueron Ases señales De una camioneta Aquí en la comunidad De Palma Gorda En el municipio De Mineral De la Reforma Y bueno Pues se han Sumado a una serie De sucesos trágicos De cuestiones Criminales Que hemos reportado En los últimos días Vamos a ir al corte Aldo Falcón Ya está aquí Para platicarnos A detalle Sobre estos temas Volvemos en un momento A las vocales Comunicando con nosotros Alistair Este yo iba a pegar Lo de De las que No pues también Mejor lo de Es que también Está lo de Pero lo de Es una No es No es importante Es una Donación De La niega Y de De las cosas Para 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 Capulco No 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 Si es el corazón No Si es la que Que siguen En todos Los incendios En Acapulco Se quemó Un restaurante Un día Antiguo Que había Un famosillo De que Viva Ayer Ayer Unos changuitos Ayer No sé Qué parte De Acapulco También Bombas Molotosas No A los De 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 Molin No Muchas Gracias Muchas Gracias Gracias y no es que es gracias no 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 estoy mejor pero para recomendar una doctora especialista en medicina crítica para ver lo que tienes y así es es como un pedacito de madera como azulado como tornasol muchas gracias muchas gracias pero pregúntale las intenciones que debió el otro día para andar en la parranda a ti a ti a ti a bueno si pero ella no yo pero yo no mucho por todos pero es lenta y desde que me vio chico desde que me dijo mis colores ya no me responden de la misma manera pero es difícil si yo si te sentiste mal si me ponían el oxígeno y yo estaba a 70 esa vez me super espanté mi mamá también ya mi tío mejor no no necesitas oxígeno estás a la línea pero a mí la primera vez que me dio covid no no me sentí mucho mal yo no sentí nada un día me sentí así como que pero la segunda no 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 yo en la segunda yo en la segunda es cuando este me ve tomó el medio pensé que eran los mismos como que tengo muy insensión vamos a entrar cinco cuatro tres dos gracias estamos de regreso en las vocales gracias a todas las personas que nos ven a través de radio y televisión de Hidalgo gracias usted lo sabe lo último y lo más importante en información política y social vamos a dar los saludos vamos a contestar preguntas porque tenemos varios atrasados de algunos días muchas gracias a todos los que nos viven que nos escriben jessy desde guajutla muchas gracias de hecho dice que ayer estaba lloviendo y ello amanece muy frío dice casi no estamos acostumbrados a este clima no cuídense mucho por favor yo sé que muchos guajutlenses no utilizan el suéter no lo tienen así prácticamente así como pues por si alguna vez no pues esta es una de esas veces pónganse su suéter no no se los pongan porque este los cambios bruscos de temperatura son estos pues pues lo regular hace más daño a la salud así es y también nos comenta dice hoy es la ofrenda de San Lucas y comienza las ofrendas en diferentes comunidades los invitamos al chantón muchas gracias gracias a toda la gente que nos escucha a través del vocero guasteco y de la huasteca FM de verdad muchas gracias bueno pues una fiesta maravillosa ya en la huasteca ahora que ya se hace el chantón muchas gracias que disfruten las fiendas muchas gracias Fírez Martínez muy buenos días y bendecido fin de semana buenos días a todo el equipo de Cale Radio Romina, Yasmín, Aldo y Andrés muchas gracias gracias Saúl García muy buenos días los que componen Vocales Radio que tengan excelente fin de semana como siempre desde Huajutla en su taxi saludándolo muchas gracias y seguramente muy buen día Jorge Acosta del Real del Monte excelente y frío días amigos de Vocales Radio comentarle que he escuchado las comparecencias de varios secretarios ojalá que los disputados estén en la misma energía de exigir resultados así también se entreguen resultados y no sea como las legislaturas que nada más se destacaron por chismes también y además como hemos visto las legislaturas anteriores saludos excelente fin de semana ahorita vamos a platicar un poquito de las comparecencias de lo que ha sido esta primera semana recuerden ustedes lo platicaba ayer con Yasmín lo platicábamos también previamente el año pasado no hubo comparecencias y hubo informe del gobernador Julio Menchaca pero recuerden ustedes que para el caso del congreso se siguió con el protocolo con lo que marca la ley el gobernador envió el documento al congreso fue el propio secretario yo lo veo que lo entregó lo entregó pero no recuerdo no hubo comparecencias estas son las primeras comparecencias yo lo recuerdo el año pasado era el tema de que ya estaba muy cerca el proceso electoral sí o algo así no me acuerdo la verdad muy bien o ya se acababa el año no 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 ahora no pues sí muy bien bueno ahorita vamos a platicar saludo 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 romina y admín disfruten su rico café dando las noticias muy importantes muchas gracias igualmente el hicieron también nos pregunta la transmisión es del 18 de agosto de octubre ahorita modificamos la fecha muchas gracias disculpe gracias muchas gracias saludos a todos bueno ando falcón ayer muy temprano nos dabas el reporte desde palma gorda siete de la mañana con unos minutos respecto a este hallazgo un vehículo cerrado una camioneta esas cerradas legalizadas no camionetas este que no podemos decir era una windsart no esta estaba estacionada allí a un costado de el julevar las torres por muy cerca a la vía del tren es la comunidad de palma gorda en una forma dentro había dos personas sin vida y al parecer este pues el vehículo estaba quemado pero no su totalidad estaba parcialmente parcialmente quemado como estuvo la cosa cuéntanos así fue mediante una llamada de nueva emergencia 911 donde se daban aviso sobre un vehículo calcinado a un costado del río de las avenidas en un camino de terracera al momento de arribar personal de secretaria de seguridad pública del estado localizaron dos personas sin vida por dicho hecho también arribó personal de bomberos quienes sufocaron la conflagración personal de la propiedad general de justicia arribó al lugar para iniciar las carpetas de investigación correspondientes de manera extraoficial se dio a conocer que las dos personas estaban maniatadas hasta el momento no se ha dado a conocer si esta versión es oficial por parte de las operaciones no ha habido un reporte oficial al respecto es el segundo día consecutivo en hallazgo de este tipo el día anterior en el no palillo lo que notamos en un municipio de El Paso se convirtió a los dos cuerpos de tres personas dentro de bolsas de plástico esto durante la comparecencia del secretario del secretario del secretario de seguridad pública ayer muy temprano aquí en las vocales le dábamos cuenta de este asunto que nos detalla Saldo Falcón y bueno no hay una declaración oficial al respecto es un mundo de especulaciones yo no pienso abonar a este asunto a este tema pero evidentemente pues es un asunto que llama la atención es un asunto que no puede pasarse por ato al menos yo creo que periodísticamente hablando y bueno pues aquí le hemos dado seguimiento a estos temas a estas situaciones que se están viviendo no solo en la zona centro del estado la fosa con cuerpos en claseaca los cuerpos de Paso Yucan ahora en final de la reforma son asuntos que están investigándose de acuerdo a lo poco que nos han dicho así es hasta cuando nos han dado a conocer que ya se tiene identificado a las tres mujeres que fueron son regionales de Guanajuato las cuales también tenían una carpeta de investigación en ese estado pero continúan las investigaciones a ver entonces en menos de dos semanas o en tres semanas o en menos de tres semanas ha habido por lo menos cuatro eventos de este tipo la ubicación la ubicación de la fosa en San Ramón se presenta ahí había seis cuerpos desmembrados y quemados así es en la comunidad de Puerto México después fueron localizadas tres mujeres ejecutadas en Telles municipio de Tocuala así es luego fueron localizados tres cuerpos dentro de bolsas de plástico en el Loparillo municipio de Pazazlúcar y ayer fueron localizados dos personas maniatadas ejecutados y quemados dentro de un vehículo en la reforma por armador 15 cuerpos según la cuenta según lo que bueno la cuenta que llevamos muy bien bueno vamos a ver qué pasa con todo este asunto a ver Ando Falcón tenemos un minuto antes de ir al corte este saludamos a ayer que nos quedamos con varios mensajes teníamos entrevista a ver si puedes recuperarlos por ahí si no saludo a Manuel Sánchez que me está escribiendo gracias también a este me escribe Gonzalo Callejas me escribe también David Tenorio gracias muchas gracias a mi amigo André el maestro Alfredo Alcalá también nos habló con respecto al tema de la edición social de Cotepec a ver también ya me están escribiendo aquí para decirme cómo estuvo el año pasado si hubo comparecencias si es cierto el año pasado el proceso de Terán inició formando esta diciembre hubo pausa en las rutas no donde hubo pausa fueron las rutas de la transformación y el informe de las comparecencias muchísimas gracias a Cristal si no tenía exactamente tratando de acordarme cómo estuvo el año pasado con ese asunto de las comparecencias lo que pasa es que se pausaron no algo no no ascendieron tanto algo así muchísimas gracias a Cristal que nos hace la acotación tienes toda toda la razón de hecho ayer en uno de los mensajes nos escribió Pedro Estrada dice un saludo al invitado la importancia de recordar los recursos económicos pero lo más importante es cómo se invierten estos recursos les comento ayer tuvimos en entrevista al diputado por el distrito 8 Mario Medina y bueno pues estuvimos platicando sobre estos temas también lo escribió Lucy López dice muy buenos días dice lo que dijo ayer el secretario del día miércoles dijo que eran hechos aislados porque no era un diario y ahora qué va a decir bueno pues ahí están ahí están los números y ahí están los hechos exactamente Salvador Línez saludos a Bocales Radio Andrés Torres Andrés Falcón Romina dice el secretario de Seguridad Pública habla de una percepción que lo que sucede fue una mala declaración un abrazo hasta la cabina sí sí este fue el asunto de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Salvador Cruz este fue desafortunado fue desafortunado se molestó este bueno pues yo no sé qué esperaba que le preguntaran había que preguntar sobre esos atuntos entiendo que también en el momento de la comparecencia se confirma la aparición de los cuerpos embolsados los grupos ya estaban allá en el paso yuca entonces bueno pues también no debió haber sido grata la noticia pero pero vaya este me parece que por un momento sí sí perdió la verticina ¿no? ¿por qué? porque lo sorprendieron ¿no? de repente fue el sí pero sí claro lo que fue el GAMS ayer si yo hubiera preguntado sobre el marcador del béisbol pues yo digo claro que me molesto lo que estamos hablando de otros temas pero pues estar preguntando cosas evidentes que están sucediendo en este momento en Pachuca Juan Hidalgo además es su materia ¿no? se supone que cuando vas a una comparecencia vas totalmente preparado y debiste haber previsto las cosas que te van a preguntar pues se enojó se enojó ni modo exacto ¿qué más? muchas gracias saludos a Fidel Martínez también a Saúl García a Lili Bayona gracias muy bien vamos a hacer ahora sí el corte www.vocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial regresamos en un momento ¿la policía? creo que viene este la secretaria ¿no? la maestra es la maestra ¿no? la que vio ayer no me avisó este muchacho pero pues sí con todo gusto que le pase nada más que me diga que viva ¿cambiamos? sí una vez una vez una vez ahora sí que me dijo usted la diputada ¿no? sí por favor perdón 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 no hijo porque no tiene el matrecito ¿no? ¿nos tiramos? ¿no tengo la menoría? no porque así tengo el 4 ¿no? 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 gracias no, es que aquí está hermosa tu ciudad de damal está genial es muy bonita muchas gracias no me la puedo dar pero sí quedaría bien me voy a un poco más muchas gracias así es agradecer bueno te salen gracias 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 Hola, buenos días. Ya me acordé, estuve en la sesión donde usted subió a tribuna y habló sobre Santoro, habló sobre el tema de Santoro, ¿no? Habló sobre el tema de las tribunas. Sí, yo soy tipo casa plurinominal, pero yo entré por la más gotada. ¿Usted es de allá de la Huasteca? Sí, yo soy de la Huasteca. ¿Digo que era de San Felipe? No, tiene su casa en Atlapesco. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Sí, muy invitados, muy bien recibidos. Y por supuesto, ahorita para el tema de Santoro, están más que invitados. Espero tenerlos por ahí. Nosotros acompañamos el corazón. Pero son días bien difíciles, para ir para allá. Sí. La carretera se pone imposible. Pero no hubo ni para que van de quedaros. Claro, se quedan ahí en la banca. No, después, 20 veces nos hemos quedado ahí. Hace muchos años, cuando íbamos a Huehutla en camión, el camión llegaba a las 5 o 6 de la mañana a Huehutla, ¿cómo? Pues íbate aquí a las 11 de la noche. ¿Y viajaste a la noche? Viajaste a la noche. Pero, pues llegabas a las 6, 5 de la mañana al centro de Huehutla, así, ¿no? Pero, bueno, de comer, no creo que le hagan. Sí, sí, no, 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 nunca sufrimos. Pero sí tenías que sentarte en una banquita, por lo menos, para que fuera así. A las 5 de la mañana, y ahí saca huil, y ahí hay tiradas, hay papecitos. Sí, sí, hay un buen dinero, claro. Pues ya empezó, ¿no? Ya empezaron las festividades. Sí, de hecho, por ejemplo, a ver, si no me... Ah, hoy, justo hoy, se ofrenda a San Lucas. Y, bueno, nosotros ahí acostumbramos a que ofrendamos a él para hacerle como en la lista de las personas a las que queremos recibir. Ah, ok. Es muy largo. Sí. Yo hice un artículo. Empieza, de hecho, el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, ¿no? No, pero por ahí... Empieza en junio. Ah, bueno, empieza desde... O en la siembra. En la siembra. Y hay, hay, hay una celebración en el Tehuetlán, ¿no? Con Flora. En el Tehuetlán, es bueno. Sí, sí, es que mira, te voy a decir, la distancia es corta, o sea, yo estoy a 20 minutos de Guajutla, pero las festividades cambian como no te imaginas. Todos tienen sus diferentes formas de hacer las cosas, este... La verdad es que... ¿Se hace el canto para acá? Sí, 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 sí. Es que miren, tenemos la transmisión de televisión, la transmisión en redes sociales, y además el tema de radio. Nos están escuchando ya en... Sí, sí. Tenemos dos estaciones en la Huasteca, tenemos la Huasteca FM y el 0 Huasteca. Ah, qué padre. Entonces, si están escuchando, ahorita van a escuchar ya. Venme un minuto, vamos a entrar. Vamos a entrar. Sí, nada más, un favorcito, ¿me puedo pasar con alguna tarjetita y un lapicero o algo? Sí, pues tengo un lapicero, yo le presto un lapicero, sí. Algo sería el lapicero, no sé. No, 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 no. Muchas gracias. Vale, pues. Cinco, cuatro, tres, dos. Estamos de vuelta en las vocales, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros, gracias a toda la gente que nos sigue a través del 12.1 de televisión el canal del pueblo y por supuesto también a quienes nos ven en todas las redes sociales, estamos transmitiendo en el 10.10 de AM el vocero huasteco allí en Huacutla y también en el 92.7 de frecuencia modulada la huasteca FM en el valle del mezquital 96.5 de frecuencia modulada la voz del pueblo Ñañú nuestras estaciones en cadena también tenemos la voz de la Sierra Gorda Ayacacala, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en estas frecuencias, hoy con mucho gusto recibimos a la diputada pluriluminal acá en el congreso del estado en la sesenta y seis legislatura, la diputada Laragoiti, me aprendí su apellido pero el nombre también te lo vas a aprender es muy fácil, es muy fácil, Orquídea Orquídea Laragoiti, pero pero estamos muy contentos porque la diputada es originaria de Atlapesco y nos está platicando sobre todo el tema del chantolo, pero bueno, también nos va a platicar del trabajo legislativo, también vamos a estar en materia en materia política, primero que nada diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a ustedes por invitarme por recibirme de esta manera y también aprovecho el espacio para hacerles una felicitación, yo en especial admiro mucho el trabajo que ustedes hacen como periodistas como psicólogos de verdad les agradezco porque ustedes hacen que llegue toda la información a cada una de las casas de todos los hidalenses muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted y a toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas del canal doce de televisión y bueno la diputada es diputada plurinominal es una de las más jóvenes hemos recibido diputados muy jóvenes cosa que me da muchísimo gusto la sesenta y seis legislatura se va a caracterizar entre muchas otras cosas por tener políticos muy jóvenes la nueva generación de legisladores que en este momento bueno pues tiene muchísimo trabajo tanto en materia diputada usted es una mujer muy joven usted es una mujer huasteca entiendo que sus primeras participaciones en tribuna como la que tuvo recientemente la semana pasada hablando precisamente de las tradiciones pues están en la agenda en la agenda de la diputada de Olivia Larragoití el impulso a la mujer rural ¿no? a la mujer de estas regiones como es la huasteca así es mira te comento orgullosamente tengo raíces en Yaguelica en Atlapesco y en Calnali ¿por qué? porque pues mis abuelitas eran de ciertos lugares ¿no? entonces siempre he crecido alrededor de de gente digamos como con todavía con la más característica de ser indígena ¿por qué? porque digo tristemente en mi caso no aprendí a hablar náhuatl sé algunas palabras y es uno de mis propósitos de hecho para este año el poder aprenderlo este mi papá mi mamá de anáhuatl mis abuelitos estudié en una secundaria técnica y vi muchas situaciones un poco complicadas para ese tipo de personas gracias a Dios pues mis padres tuvieron una carrera tuvieron la oportunidad de estudiar son maestros tal vez la vida fue un poco diferente para mí en este caso hoy estoy donde estoy gracias a ellos y les mando un abrazo y seguramente nos están escuchando a través de la Huasteca FM y de también el vocero huasteco allá en Huerta que es nuestra estación bilingüe estamos transmitiendo lo mismo en castellano que en Náhuatl y te voy a decir que es una estación a la que a la que los huastecos recurrimos por la credibilidad que tienen es nuestra estación estrella en sí en todo lo que queda del sistema diputada y cómo se ha sentido en estos poquitos días semanas que llevan la 66 legislatura tienen muchos temas y le repito hemos platicado con varios diputados les dejaron una agenda federal hay temas federales hay temas locales los presidentes municipales igual que los diputados locales acaban de entrar entonces entre que se organizan entre que cada quien a su comisión y luego el tema de la plataforma personal ¿qué tal? ¿cómo ves? ¿cómo se siente? un poco en lo personal un poco más difícil para mí porque me he puesto el reto la obligación de ser una diputada de territorio de ser una diputada que regresa y que va que platica que escucha con la gente entonces ha sido un poco difícil en estos meses y yo le digo a la gente no me estoy olvidando de ustedes espérenme tantito tenemos trabajo aquí en la casa del pueblo denme chance como de organizar todo este tema empezamos tomamos protesta el 4 de septiembre el 5 recibimos el informe del gobernador Julio Menchaca Salazar nos movimos a las tomas de protesta obviamente pues yo tuve que trasladarme a mi región pues que son 4 horas y media con el tema de los casos si la carretera se lo permite si las condiciones climáticas también y entonces bueno ahora si que en este momento si está complicado el tema de las comisiones después se viene este ya el tema de lo de la agenda federal que hemos estado asesinando ustedes no sé si se dieron cuenta el tema del poder judicial en la madrugada entonces hemos estado como así hoy te comparto que mi agenda está muy saturada empiezo si empiezo ahorita bueno ya el tema de las comparecencias después se viene el tema del presupuesto entonces si son unos meses un poco pesados unos meses en los que tal vez íbamos a tener que estar un poquito más aquí en el congreso sin embargo yo tengo en mente que el próximo año empezamos a estar un poquito más cerca de la gente digo no he dejado cada fin de semana pero pues un fin de semana no me alcanza para estar con la gente con los ocho municipios que me hicieron llegar aquí al congreso del estado y este pues ahorita en un ratito vamos a tener sesiones en legislación y puntos constitucionales después vamos a tener la comparecencia de bienestar después la de trabajo en la tarde voy a tener una conferencia de prensa me hizo favor de invitarme la secretaria de turismo como presidenta de la comisión de turismo justo para el tema de Chantolo un tema pues muy relevante un tema que la verdad me interesa mucho promocionar porque pues es algo muy bonito te voy a hablar más del tema sentimental porque así me lo hicieron ver mis padres así nos los hicieron ver a nosotros el tema sentimental el tema de que vas a poder tener a tus seres queridos que pues ya no están con nosotros físicamente pero sí espiritualmente y es algo increíble de verdad yo los invito a todos a que asistan al Chantolo 2024 las diferentes partes de la región huasteca de la sierra es una tradición increíble por parte del tema legislativo pues yo ahorita ya hice un exhorto como justo como presidenta de la comisión de turismo yo creo que es importante así como nosotros queremos recibir a la gente pues es importante darles una buena imagen y sobre todo seguridad entonces hice un exhorto a los 83 y al 84 que es el presidente consejero pues para que para que en medio de sus posibilidades tengan limpias las zonas haya seguridad para los turistas y obviamente para la sociedad ¿no? es un asunto complicado porque finalmente esta convocatoria que si responde la gente que si viene no solamente de Hidalgo sino en muchos otros lugares el tema después se complica porque no hay infraestructura no hay capacidad de instalar el tema turístico pues para dar una buena atención ¿no? y eso pues puede convertirse en un tema de seguridad en algunos casos hemos tenido por ejemplo miles y miles de personas convocadas sobre todo en Huejutla ¿no? que es digamos el centro de la región y esto pues después ya genera problemas viales problemas de donde se queda a dormir la gente y una serie de circunstancias complicadas hay un tema un poco complicado que yo he visto la basura si se hablaba de ciento y tantas toneladas de basura nada más en tres días ¿no? si entonces este este excepto fue para antes y post no escuchándolo porque si es muy importante yo creo el tema del medio ambiente el tema del turismo sustentable no dañar al medio ambiente cuidarlo entonces yo creo que es muy muy importante de verdad he tenido la oportunidad de platicar con esta gran persona que ay me entendió estoy muy 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 feliz de poder caminar de este lado yo cuando a mí cuando me dieron la comisión de turismo no me imaginé encontrarme con esta gran persona que es gris de verdad la secretaria de turismo de turismo mi respeto mi reconocimiento mi admiración tengo muchísimo que aprenderle a esa mujer independientemente de la profesión como ser un sí claro sí es una de las secretarias que más está involucrada con su con su tema ella no se enoja si le preguntas como el secretario de turismo vamos a ir al fuerte porque me está goleciendo saúl www.vocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial estamos en youtube estamos en spotify estamos en tiktok no es mi hit pero bueno en whats en instagram en instagram volvemos en un momento a las bucas es que la verdad no es que me haya estado burlando pero si me he estado burlando de tiktok de tiktok de la comparecencia de un salvador pues se enojó como te enojó te esperaba que le preguntara pues sí la verdad es que hubo muchas incongruencias no está digo yo sé que el tema es en sí yo sé que no es una un espacio nada fácil yo creo que tiene muchísimos retos pero digo yo recuerdo que hace años no he escuchado a tantas cosas como ahorita entiendo que son momentos en los que tal vez los maleantes o así están en momentos complicados entre ellos y pues nos pasan a afectar mucho pero pues yo creo que ahí hay que reforzar la seguridad hay que tener un plan o sea es que saben que es una cuestión por ejemplo en una familia hay que hablar tanto de las cosas buenas como de las malas para poder crecer entonces yo espero por ejemplo ahora de los diputados que son muchos de Morena de que pues no solamente pregunten cosas terzas sino también que le entren a las cosas que le importan a la sociedad a la población entonces el día que se quiten ese tabú de no voy a preguntarle porque es de mi mismo partido de mi mismo color sin pensar la gente pues este ese día vamos a estar del otro lado porque entonces vamos a hacer las cosas por la gente por la población usted está aquí como ellos también entonces no nada más hablar de lo bonito sino de lo que no está bien más hoy en día que ya en las redes sociales y todas la gente se da cuenta de lo que está pasando no me podemos estar cerrados yo por no por favor el tema no es similar polémica el tema tampoco es enfrentarse el tema es hablar de lo que le interesa a la gente y que le preocupa aparte la palabra ni es que interesa ni es que ocupa es lo que te afecta como no preguntarle a los secretarios si lo ocurría están apareciendo muertos por todos lados tendría que estar preparado tendría que saber que se iba a preguntar tampoco te estoy tampoco digo esto tampoco se trata que responda ay es que hay un enfrentamiento en el cartel nuevo un cartel que se roba de forma y el cartel que es que Hidalgo es plaza y que están peleando por la plaza no tampoco tiene por qué decirnos eso no preparado él y todos pero si tiene que responder él es el único que trae los datos que sabe quién mejor igual el encargado de la Procuraduría de Justicia habló mucho y también cuatro videos un video más que nada eso o sea y oiga ¿cuántos se gastaron? ¿cuántos se han gastado en los de la Fiscalía? la Fiscalía ¿por qué no ha quedado? ¿por qué no ha quedado? ya le ya unitaron a Santiago Nieto ya es funcionario juez de él nos dejó aquí su constructura es la protónica o sea si hay muchos temas que cuestionan vamos pues vamos a entrar estamos de regreso muchísimas gracias ya estamos de vuelta en las vocales radio como usted puede ver está con nosotros la diputada plurinominal acá en el Congreso del Estado Orquídea porque eso lo dijo con mi nombre la arraigó y que gracias diputada y nos estaba platicando y pues de una vez mejor que nos haga la larga la invitación a todo el público a todo el auditorio este estamos ya muy cerca del festejo grande del Shantono ¿no? porque estaba explicándonos que esto es una preparación de muchos meses tiene que ver con diferentes fechas en el calendario y algo que este me parece también que hay que destacar cada quien mata purgas a su manera el Shantono se celebra de cierta manera bajo ciertas tradiciones y protocolos en Atlapesco en Huautla en Xochiatipan en Huejutla cada quien desde su perspectiva ¿no? si así es pues en el caso por ejemplo ella de de Huejutla la fiesta empieza desde el del 30 de octubre al 2 de noviembre en Atlapesco por lo regular que pues es la parte que más he vivido la verdad en Shantono sí me encanta estar en casa con mi familia empezamos desde el 28 27 con festividades de las escuelas de las instituciones y es algo que tratamos igual de resaltar mucho ¿por qué? porque pues es importante inculcarle a las nuevas generaciones esta hermosa tradición esta hermosa cultura todo esto entonces desde el 27 viene de hecho empieza que el jardín el jardín de niños un día el jardín de la primaria y todos hacen prácticamente lo mismo su concurso de arcos lo hacen por salones y después el concurso de cuadrillas que son los disfrazados que bailan los cuadrillas vamos a luchar los cuadrillas de disfrazados así los llamamos viejos igual también les llaman y pues ya después posteriormente ya desde ahí empezamos con el tema de las ofrendas el día del ánima sola el día del niño de los niños de los angelitos el día del adulto el día de todos los santos y ya que se te como que despedimos bueno la despedida es bonita porque vas al panteón desde temprano vas haces tu ofrenda ahí en la tumba comes ahí en el pasto o sea te sientas algunos llevan sus mesas sus sillas pero uno se siente en la tumba y la ofrenda a sus seres amados y empezamos empezamos ahí a convivir con toda la familia con los amigos a mi me gusta siempre siempre me ha encantado estar difundiendo esta fiesta a mi me ha tocado llevar incluso hasta amigas de intercambio en su momento lleve amigas de Argentina de Colombia y yo vengas y vamos a hacer chantolos pero en Huejutla en Huejutla pues yo creo que es como es la ciudad ¿no? de la Huastecán si es la ciudad entonces de cierta manera pues he tenido la oportunidad de hacerlo un poquito más grande y lo que hacen en el centro del municipio de Huejutla es algo increíble es una obra de arte es artesanía hacen casitas de lodo hacen sus arcos hacen las cestas de es algo de admirar y de verdad igual yo sé que que este año no va a ser la diferencia que nos vamos a llevar una gran sorpresa con lo que se viene en Atlapesco por lo regular es algo más pueblerino es de que hay baile porque por ejemplo en Huejutla llevan por lo regular a grupos pero en Atlapesco no en Atlapesco es el baile pero con la banda de viento el baile con el trío más tradicional entonces de vez en cuando si llevan a un grupito hay uno que bueno no puedo demarcar este bueno y llevan así a los tríos a las bandas de viento y muy muy padre yo creo que es algo bien bien importante lo platicamos sobre esa parte en las cuales las tradiciones pues hasta cierto punto tienen que evolucionar sin embargo lo más bonito de la huasteca creo es eso y saber el hecho de que el xantoro no solo se vive en Huejutla si se hace de una manera pues digamos un poquito más popular para porque pues es centro turístico y de reunión sabemos que internacionalmente el xantoro de la huasteca y delguiense es muy conocido pero no dejar de lado cómo se viven las comunidades que es de una manera muchísimo más tradicional a lo mejor sin una inversión tan alta estructural tan alta ni en cuestión de espectáculos porque es eso es de un espectáculo más tradicional entonces es como entender esa fusión de la cultura con lo popular se vuelve más familiar se vuelve mucho más familiar yo tuve la oportunidad de vivir en Huejutla un rato entonces me tocó vivir lo que es el xantoro entonces es un gran acercamiento porque mucha gente que vive fuera aprovecha para llegar ese día de hecho es la fiesta más grande de la huasteca incluso más grande que la navidad y todo eso porque es lo más esperado es lo más esperado por ellos entonces mucho más familiar son más cercanos si vas a una casa te reciben a mí me llamaba la atención que en la calle veías tú deshojadas las flores sin pasuchil y yo preguntaba ¿por qué es eso? dice porque le estás indicando el camino a tus seres queridos a que regreses a su casa entonces no solamente los que no están sino los que están lejos y regresan a su casa precisamente para gestejar esta vista si es algo muy bonito y de verdad te sientes muy cerca de tus seres amados han pasado cosas que tú dices es casualidad o son raras si son muy muy raras este pero pues bueno yo siempre las he tomado de la mejor manera y digo están conmigo y qué bonito este el tema igual de la ofrenda que ofrendarle o sea por ejemplo a los angelitos se les ofrenda en la tarde el caldito de pollo el caldo de pollo blanco se les ofrenda a los adultos el mole y pues obviamente los tamales que no pueden faltar el patatito y el pan pregúntenle a Aldo Falcón en los chantolos pero sí tienes que ir preparado para pedirte con unos quimitos de maíz no pues es parte de es parte de la tradición es parte de la tradición y bueno tenemos todavía algunos minutos diputada Olquidia platíquenos un poquito si ya estamos en el tema de la promoción turística para el chantolo allá en la región de la Huasteca esto del tema gastronómico esto del tema de la comida se come mucho pan se come muchos tipos de pan muchos tamales muchos tamales pero pero pues digo nosotros que tenemos la fortuna de conocer parte de la Huasteca en el trabajo también se los digo no son iguales las enchiladas de Huejurla que de las de San Felipe no son muy distintas este en Atlapesco que quienes conocemos el chantolo pero no hemos ido específicamente en Atlapesco en Atlapesco